Debido a la cancelación del contrato del subrogado Hospital Loque con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la ciudad de La Ceiba, en las últimas horas, diversos sectores de la sociedad civil solicitaron a corto plazo la construcción de un centro asistencial con todas las especialidades médicas. Con esta situación que está atravesando el seguro, nosotros estamos doblemente preocupados, porque la situación de nosotros es que a nosotros como jubilados el seguro hasta nos quita más dinero. Nosotros lo que pedimos ya es un hospital del seguro, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que ya dejara el gobierno o los gobiernos anteriores, los que puedan venir, de estar dándole negocio a otros hospitales privados. Nosotros lo que quisiéramos es que aquí haya un hospital del seguro social, como funciona en San Pedro Sul, en Tegucigalpa, y donde funcione en todas las modalidades de atención. En la actualidad, cientos de derechos habientes que cotizan en el seguro social tienen que emigrar a un centro de salud público o privado para recibir un tratamiento médico, ya que no hay respuesta por la Junta Interventora en querer resolver la problemática con los subrogados. Para el caso ahorita, en este momento, imagínese que si usted va al seguro ahorita, aparte de lo que le quite el seguro, ¿verdad?, porque es una ley, también usted tiene que sacar de su bolsa extra para pagar exámenes, para pagar consultas, y ese dinero el seguro no nos lo va a regresar. ¿Y han tocado puertas ustedes? Pues la verdad que nos reunimos esta semana, ¿qué pasó? Hablando ya del tema. El mismo llamado de la construcción de un hospital propio del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la localidad, pidieron este día los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida. Tegucigalpa sigue la burrocracia, no les importa el litoral, y lo que se tiene que hacer hoy por hoy es trancar, que todas esas transferencias vayan para allá, sino que el director que se firma aquí pueda tener la potestad para poder hacer un hospital, poder contratar médicos de buena especialidad, porque ya hemos podido ver que muchas cosas del gobierno no resultan. Esto, esto en realidad es una preocupación, ¿sabe por qué? Porque hay empresas que tienen que pagar doble, pagan el seguro y tienen que mandar a sus muchachos a un hospital privado. Para tener noticias, les informó, seguí en cámaras, David Álvarez.